Amigos de San Juan TV y María Visión, con el gusto de saludarles en este año 2015, lleno de bendiciones y éxito, son los mejores deseos de su servidor Chepe Dávalos y en este espacio Cine con Valores, en donde hacemos recomendaciones cinematográficas con un alto contenido en valores, quiero desearles un excelente 2015. Y la recomendación para arrancar este año en donde el valor es la empatía, quiero decirles que una lección de vida es la película. Esta película nos narra la historia de un hombre que está divorciado, es vendedor de seguros y se encuentra con el problema de que tiene cáncer terminal. En esta situación él se ve motivado a tomar clases de tanatología, es ahí en donde conoce a una mujer que le llama la atención e invita a salir. Pero no nada más es tener la cita, es vivir con ella todo aquello que quiso hacer y no lo hizo durante su vida cuando tenía la salud. La sorpresa de esta película es que logra el valor de la empatía cuando se da cuenta de que ella también está muriendo de cáncer y no puede tener hijos. Esa frustración y esa rabia la hace que también se motive a vivir al máximo sus últimos días. Con esto nos dan una muestra de que solamente podemos comprender lo que el otro sufre cuando ya tuvimos una experiencia similar o cuando estamos pasando por lo mismo. Esta película indudablemente es un himno a la vida y a vivir constantemente el aquí y el ahora. Dentro de las vivencias está ir a pescar con sus hijos, está entrar a un cine sin pagar, aunque sean estas unas situaciones sencillas, para ellos les revive la motivación, la adrenalina y las ganas de vivir. Empatados por una situación difícil que es saber que su vida va a llegar a un corto plazo, tratan de adelantar el tiempo con la finalidad de disfrutar el valor de la vida. Así es amigos de San Juan TV y María Visión, esperando que puedan disfrutar de esta recomendación cinematográfica, aunque es una película con crudeza, pero muy buena, con mucha reflexión y sobre todo nos da mucho el valor que estamos fomentando en enero, que es el de la empatía. Esto es Cine con Valores, yo soy Chepe Dávalos, un excelente 2015.